Así es la vida, crack. Saludos. Es que es demencial, ¿no? O sea, le puedes decir buenos días a alguien y... ¿Cómo que buenos días? ¿Por qué consideras que son buenos? ¿Piensas que yo estoy buena también? No, no, no. Solo te había saludado. Buenos días. Pues considero que me has agredido verbalmente. Pero es que ese es el cachondeo de todo esto. Que tú como varón no puedes. Por eso, y lo voy a repetir exhaustivamente a lo largo de los siguientes meses, chavales, si estáis en España, bajaros al registro civil y nada, tres firmas y recuperaros. Superáis vuestros derechos. Y ya está. Como de mujer a mujer no se puede denunciar por esa gilipollez, pues ya está. No pasa nada. Tampoco con esto, pues quiero decir, ser educados, ¿no? Sé que en esta comunidad probablemente no haya nadie que vaya gritando cosas ahí a las chicas para incomodarlas. O si lo hace, pues bueno, lo hará en un ambiente de, yo qué sé, cuando estás de fiesta, por ahí. A mí también me han gritado alguna cosa. A ver qué os pensáis. Vamos, yo me acuerdo, nosotros, cuando íbamos a campeonatos y eso, a bailar break, había algunas chicas bastante, o sea, sí, muy fans, que no te voy a decir que sea equiparable, ni mucho menos. Pienso que los hombres en ese aspecto, también igual por una configuración biológica, son mucho más perros. Pero también pasa, también pasa. Mira, ahí dice Larry el otro. Disculpe, señorita, se le ha caído la cartera, ¿no? Y como agradecimiento, tome usted, tres minutos en el calabozo. Bueno, al final, todas estas leyes lo que hacen es distanciarnos a unos de los otros, en esencia. Yo lo veo así. Yo pienso que lo que está ocurriendo, o sea, vuestra generación, los chavales más jóvenes, creo que es muy disfuncional la relación que tenéis con las mujeres y la relación que tienen las mujeres con los hombres también en esas edades. O sea, yo, en mi puta vida, pero en mi puta vida, he ido yo a una cita pensando que la persona que tenía enfrente me iba a intentar joder, amargar la vida, encarcelarme, ni nada. Jamás he pensado eso. Y creo que ninguna de las chicas que yo tuve enfrente, bueno, igual a lo mejor alguna sí, pero la verdad yo creo que personalmente no, me tuvo enfrente pensando, este tío me va a violar, me va a hacer cosas malas y tal, porque además soy una persona bastante maja y muy educada siempre, con las chicas, con los chicos y con los chiques. Pero vosotros, hostia, vosotros vivís en una época en la que lo que muy probablemente piense cada uno del otro cuando esté así sentado frente a frente es, ¿esta me va a joder la vida? ¿Este me va a violar? No porque estadísticamente sea lo que más vaya a pasar, sino porque simplemente es el entorno que han creado de miedo, miedo extremo de unas personas a otras. Increíble, ¿eh? Se han cargado ciertos pilares básicos que sostenían la civilización, efectivamente, como joder, el respeto, pero también la confianza, la confianza mutua. Yo, mirad, esto es como por ejemplo la seguridad, ¿vale? ¿Qué te ocurre cuando tú sales por aquí a Andorra a dar una vuelta? Pues que vas tranquilo, vas pensando, no sé, yo me doy por a veces, lo sabéis, paseos nocturnos por aquí y yo cuando hacía un paseo nocturno de esos por San Sebastián de los Reyes, iba ready for action. O sea, me acuerdo una vez que un borracho se me acercó y, esto no lo he contado nunca en el stream, pero una vez cuando vivía ahí en San Sebastián de los Reyes, yo me cogía toda la avenida que tenía de mi casa y andaba un montón hasta una gasolinera que había al final y volvía. Os voy a decir algo, la verdad nunca tuve ningún problema ni nada raro. Me llevaba muchas veces a Caín y la verdad que nunca me pasó nada raro, pero hubo una vez que un borrachillo se me acercó y era, no sé, era un chaval latinoamericano, pero tenía pinta de boliviano, peruano o algo así. Y no sé si es que también, entre lo borracho que iba y que yo no lo entendí muy bien, me dijo, eh, eh, y me quité los cascos porque yo siempre llevaba música. También pensaba eso muchas veces, digo, debería llevar la música bajita o algo, los podcasts, me acuerdo, me escuchaba algo en podcast siempre. Porque a ver si algún día alguien viene por detrás o algo para estar preparado. Y me dijo, eh, me dijo, eh, la, es que no me acuerdo cómo me lo preguntó. Él me quería preguntar la hora, pero me preguntó como que si tenía móvil en vez de preguntarme la hora. Y me acuerdo que yo ahí, buah, se me subió, se me subió la dopamina. O sea, digo, buah, ya me va a tocar matarme con este aquí. Y le cogí, o sea, y mirándole así a los ojos le dije, ¿por qué cojones me preguntas que si tengo móvil? Y me empezó, no, 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 móvil para la hora. Y me acuerdo que agarré así el móvil y le dije en plan, dos y cuarenta y cinco. Y me quedé mirándolo así, ¿sabes? Y luego el notas como que se fue así, contoneándose. Pero claro, en el primer momento, no entendí por qué me preguntó por el móvil. Digo, este hijo, este hijo puta, ¿qué me quiere atracar? Además le vi así que iba de lado a lado. Digo, a este le meto un zamarrazo que duerme hasta mañana a las ocho. Se levanta. Se levanta con el sol de la mañana. Y, pero en realidad creo, creo que no, no... Os contaba esto porque, claro, yo iba en tensión. Iba un poco con tensión. Pero sin embargo, yo aquí cuando voy a dar un paseo por Andorra, ¡buah! Es increíble. O sea, voy... Pero vamos, más relajado que si estuviese en un spa. Así sean las cuatro de la mañana. Y me voy, bueno, a veces me voy hasta por sitios que no tienen ni luz, ¿sabes? Me cojo ahí algún camino de estos de canillo y digo, venga, como reto, me voy a meter aquí a lo oscuro. A ver si soy tan macho como para hacerlo. Y me he metido por ahí, ¿sabes? Es que a veces pienso, joder, tampoco vayas tan de bravo porque aquí sí que hay zorros y hay lobos y cosas de esas. Digo, a ver si me voy a meter aquí y sale un perro, un zorro o algo y la lío. Entonces, por eso no lo hago. Pero lo que es por la calle y por donde hay luz, incluso con niebla y tal, un paisaje de estos que parece tipo Silent Hill, yo voy súper tranquilo. Pero, pues esto pasa lo mismo, ¿no? O sea, aquí hay un entorno, la seguridad, que es... ¿Qué precio tiene eso, gente? O sea, el ir tranquilo a dar una vuelta a la hora que te dé la gana. Y sin embargo han creado un clima en el que hombres y mujeres están como en una guerra fría, constante, de, uh, a ver este si me la va a liar o a ver si esta me la va a liar. Qué rollo, ¿no? O sea, es que a mí me sorprende mucho. Yo la verdad que estoy muy agradecido de la relación que tengo con Andrea, que es una relación, pues, lógicamente a muy largo plazo. Llevamos ya siete años casados. Y los que nos quedan y... O sea, tú me planteas ahora mismo, porque sé que mucha gente pensará, no, pero tal. O sea, joder, yo con la pasta que tengo ahora, tal, y tampoco, no sé, no me veo fatal, ¿sabes? Dentro de mi rango de edad, o sea, creo que podría estar rodeado de bellas mujeres, ¿no? Pues fijaos que en ese sentido creo que es algo que hace que no me apetezca. O sea, pensaría, ¡puf! Vaya rollo. Bregar ahora, no sé, creo que pondría en Tinder algo tipo, si eres feminista, swipe. Swipe out. No quiero rollos. Y, bueno, por contra, pues deciros que valoro muchísimo todo lo contrario, el decir, oye, yo ya me planteo tener mi familia, estar tranquilito y dejarme de rollos, porque, vamos, os lo digo, es una cosa que me genera estrés mental, solo de pensarla, ¿no? Y vivo muy feliz sin eso. Así que, sí, sí, just now. Soy de holdear en general. He descubierto un tema más tabú que las pensiones, nos dice Mama Quechua. Descubramos cuáles. Dice, y es quitar la indemnización por despido en España. Lo comenté en el trabajo y casi se me tiran al cuello. Ja, 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 ja. Lo gracioso es que les puse de ejemplo que si el empresario tiene que indemnizar al trabajador por despedirlo, el trabajador tiene que indemnizar al empresario si cambia de empresa en medio del contrato. Spoiler, se pusieron en modo NPC enfadados. Te voy a dar un argumento mucho mejor, Mama Quechua, porque sé que has dicho ya es muy duro. Ese es... Ese es heroína ya para ellos, ¿no? No puedes ir tan fuerte, no les puedes pinchar tan fuerte. Les tienes que decir que un motivo muy bueno para eliminar la indemnización por despido es que crea un incentivo negativo a la hora de despedir y elimina un incentivo positivo que es evaluar la productividad de la persona a la que despides. Dicho en cristiano, cuando tú tienes indemnización por despido, lo que ocurre, y esto se vio especialmente en la crisis del 2008, la cual yo me comí y en la que aprendí un montón de cosas que me hicieron ser el que soy hoy en día, con la indemnización por despido, lo que ocurrió es que el empresario se enfrenta a esta situación. Oye, estoy bajando en ingresos y tengo que aligerar en costes, así que voy a empezar a despedir. ¿A quién despido? Por un lado tenemos a Pepe Luis, 32 años trabajando en la empresa, 12 de ellos rascándose los huevos a dos manos, pero con una indemnización por despido acumulada de 32 años. Y por otro lado tenemos a Juan, chavalito, bien fresco, que acaba de salir de la universidad, trabaja como un animal, súper productivo, nos ha brindado un montón de nuevas herramientas y hace que todo sea mucho más fácil de ejecutar, hacemos las cosas antes, pero Juan tiene un gran problema y él no lo sabe. Su indemnización por despido es un chiste comparada con la de Pepe Luis. Entonces, ¿qué ocurre para el empresario? Dice, ¡uh! Me pego el palo de tener que despedir a Pepe Luis y pagarle un pastizal de indemnización por despido o me quito de en medio el salario de Juan sacrificando la productividad que agrega Juan pero no quiebro, ¿qué hago? Pues efectivamente, amigos, no os lo preguntéis más porque sabéis la respuesta también como yo. ¿A quién se despidió? A los jóvenes. A la gente que la gente que realmente iba a hacer que la empresa fuese mejor porque iba a agregar más productividad pero se crea un incentivo negativo que es el de no, a corto plazo despide a este que te sale más barato pero en realidad no te sale más barato. Todo lo contrario, lo que habría que hacer es tener ese incentivo para la gente que lleva un tiempo de en cualquier momento si no produce se te despide y punto. En las mismas condiciones que los jóvenes y la gente que no tiene acumulado indemnización por despido. Es más, voy más allá. Queridos amigos, hay un método que se llama la mochila austriaca que lo que propone es que sea el propio trabajador el que va acumulando ese dinero de la indemnización y de esta manera así para el empresario le da exactamente igual porque no tiene que sacar de su bolsillo ni provisionar esa indemnización sino que es el propio trabajador el que la reclama directamente de la seguridad social cuando le han despedido. ¿Se ha entendido gente lo que quería decir? Efectivamente mamá quechua eso es lo que ocurre al final se crea dos clases de trabajadores unos privilegiados injustamente por esa indemnización acumulada y otros que injustamente por no tener esa indemnización lo relegan a ser los cabezas de turcos que a los que despiden cuando bajan los ingresos y no tiene ningún sentido ¿Se ha entendido gente? ¿Se ha entendido gente? Gracias por ver el video.